Hola a toda la gente, bueno quiero mandarle primero que nada todo un saludito a toda la gente de Jujuy y a toda la gente que está haciendo el aguante para el almuerzo de Eloy cuando Eloy vaya para allá lo reforzamos una vez más loco que va a estar bueno, que va a estar genial así que vamos a hacerle el aguante de Eloy y toda la gente que se quiera sumar al almuerzo se tiene que contactar con, ¿cómo se llama la chica? Con Dani ¿Con Dani? Bueno Dani ahí te van a empezar a llamar a vos, te van a volver loca así que bueno, vamos a hacerle el aguante de Eloy loco y esperenlo todo Eloy en Jujuy la vamos a pasar lindo así que bueno, lo esperamos todos, besitos